Este corazón tan herido, hoy te lo vengo a ofrecer. Este corazón en mis manos es más tuyo que mío. Y hoy lo rindo a tus pies. Recibe Jesús mi regalo. Está un poco roto, lo sé. Aún así lo dejo en tus manos. Tú me dices te amo. Y yo te amo también. Yo te amo también.